Hola, ¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a una edición más de este programa de estos especiales de Liguilla que estamos realizando en este torneo Grita México Apertura dos mil veintiuno, este enorme este nombre tan extenso que decidieron ponerle, y bueno, ya después de los cuartos de ida, de los cuartos de final de estos partidos que bueno, los primeros digamos que quedaron un poquito de ver, los segundos fueron algo más espectacular, pero antes de entrar en materia, saludar a mi amigo, a mi compañero Jesus Martínez, ¿Cómo estás? Mi tabo, un gustazo como siempre, y este nombre que no tarda en ser este un un espacio para una marca publicitaria en algunos años, ¿No? Ya va a ser el torneo Apertura Cervecera dos mil veintiuno, entonces sí, sí se se viene eso, pero bueno, es lo que tenemos este torneo, y ya arrancamos de lleno lo que es ahora sí, como dicen la liguilla, los cuartos de final. Jesus, pues vamos a entrar en materia, porque ya se está disputando, y estos juegos de verdad, creo que que el tema, no sé, lo que tú pienses, Jesus, pero me parece que lo del cambio del gol de visitante, como que sí terminó afectando un poco, digo, sí es quizá más justicia deportiva que el equipo que haya quedado mejor, tenga más posibilidades, pero me parece que sí le quitó un poquito de ese sabor que tenía la liguilla. Es que si ya les estás dando la oportunidad a los de abajo de competir, también, o sea, darles algo con qué pelear, o sea, porque el local ya, o más bien, el que está arriba ya recibe el partido de vuelta de local, si es empate global, ya avanza directamente, no hay penales, no hay tiempos extra, entonces por lo menos el gol de visitante como que emparejaba un poquito ya esa situación, era lo que hablábamos, o sea, es meditorio que el número dos se quede campeón, pues si el torneo lo permite, adelante, entonces me parece que en ese sentido sí es algo que le quita espectacularidad y lo vimos en los primeros dos partidos, no es una regla porque ya después los partidos del jueves se compusieron un poquito, pero sí, totalmente de acuerdo, le quita mucha espectacularidad hasta llegar a la final, cuartos y semis va a ser así, y tristemente se pierde esa parte, ¿no? Digamos que un poco como si te vas a las comparaciones de ser partidos muy similares a lo que se veía en la Champions, se ven similares en cuanto a goles, pues, no en el nivel, ahora se parecen mucho a los de la Europa League, ¿no? Donde los equipos son un poquito más replegados, no se ven cosas tan espectaculares, lo que hizo la América y entrando ya de materia en este, entrando en materia en este juego Pumas, América, me parece que lo de América, no sé, es una América desconocido, Santiago Solari, me parece, no sé si planteo así el partido, porque también hay que decirlo, me parece que Pumas va un poco más buscando el gol, siendo más ambicioso, pero muy raro ese planteamiento de la América, es raro verlo así, ¿no? Tan dominado. Sí, mira, los dos equipos salieron a cuidarse, ¿no? No iban a dejar defensivamente muchos espacios, Pumas como local tenía como esa obligación de buscar el gol y llevarse la ventaja a la Azteca, pero tampoco iba a entregar un gol en contra porque ahí se hubiera sido la perdición, y América, pues América salió con la idea de convertir esta serie de cuartos de final a un solo partido de 90 minutos, porque con el 0-0, ellos van con toda la confianza de jugar en casa con su gente, y de que incluso empatando a cero goles, que podemos tener una liguilla con empate a cero goles, y va a avanzar América. Entonces, me parece que eso es a lo que apostó Solari, sí lo apostó, ¿no? Fue algo como, ay, él salió con otra idea y salieron a ratonear, ¿no? O sea, sí salió muy defensivo y queriendo cerrar con ventaja el partido en casa. Y que mucha gente hasta empezó a extrañar al piojo, ¿no? En redes sociales, ahí, que ponían que le regresaran al piojo, porque yo creo que la esencia de la América como equipo, y qué bueno que la tenga, digo, es bueno que en nuestro país haya un equipo que se pueda poner la etiqueta de grande y que tenga esa obligación como lo hace la América a falta de que otros respondan, como el caso del Guadalajara. Me parece que la América sí, a lo mejor, tendría que cumplir con esa filosofía, pero bueno, yo creo que más allá de todo, si logra dar el resultado, si logra avanzar contra Pumas, y si se mantiene y llega hasta la final y la gana, digo, nadie se va a acordar del planteamiento que hizo contra Pumas, ¿no? Nadie va a decir, fueron campeones, a lo mejor al principio, fueron campeones, pero se defendieron mucho, ¿no? Sí, o sea, si a final de cuentas el objetivo lo consiguen, está del otro lado, pero no va a pasar nada, o más bien, si Pumas elimina a la América, ahí sí van a venir los cuestionamientos, pero sí, o sea, mientras se consiga el objetivo, nada, hay que recriminarle a Solari, ¿no? Pues es para lo que vino a ser campeón, no va a jugar bonito, aunque debería ser. Sí, debería ser, y yo creo que también el tema de la, pues, el tema de cómo está jugando con Solari, no sé, yo creo que sí sería una, un fracaso, ¿no? Si llegara a quedar fuera la América en esta instancia, digo que no estamos diciendo que Pumas lleve ventaja, sabemos que la ventaja la tiene el América, lo decimos por el desarrollo del partido, por cómo se dio la ida, yo creo que sí sería un fracaso muy grande que el América no pudiera ganar el título, siendo que fue el equipo líder del torneo, que calificó primero, que pudo, digo, si esto fuera una liga como en España, que es a puntos, el América hubiera sido campeón, entonces, me parece que sí pudiera llamarse como un fracaso si no lo logra, pero tiene todas las condiciones para poder ganar el partido, para poder empatarlo, sin duda alguna, también en el Azteca. Lo que sí te puedo decir es que América es el que lleva como mayor presión en este partido, por lo mismo, porque ya jugó a esto de guardarse en el partido de ida, y en cambio Pumas, pues, sí va con la idea obviamente de atacar y de intentar el gol, pero a final de cuentas no van a entregar nada, porque un gol de la América en el Azteca ya no te repones tan fácil, entonces, me parece que América va con más presión, y Pumas sí con la idea de pegar, pero pues ellos van, sigo diciendo, es el once de la tabla, van con nada que perder, van con todo para dar la sorpresa en el Azteca. Ay, qué ojo, también un gol tempranero de Pumas pondría muy bueno el partido. Eso sí. Ojalá, ojalá que esto se dé, que Pumas anote un gol pronto, porque si no vamos a ver unos cuartos de final muy tristes en un clásico, como es el clásico capitalino, que debe ser de los partidos, yo creo, históricamente, sin temor a equivocarme, yo pienso que los clásicos más intensos, o los derbis más intensos, porque me parece que más bien ese es el término que aplicaría, es el Pumas América y el Chivas Atlas, o sea, más allá del clásico nacional, que sabemos la rivalidad y todo lo que se vive en estos partidos, creo que el tema de la, de lo que se vive en cuanto a intensidad y rivalidad, que existe también hasta en las mismas aficiones, creo que es mucho más intenso en el América Pumas y en el Chivas Atlas. Sí, es un roce más, más local, más regional, y eso también influye en que se vuelva, pues, una guerra civil, ¿no? Por así decirlo, sin, sin caer en, en, en algo literal. Entonces, me parece que sí, sí es un partido de alto, alto calibre, y ahí esperemos que no nos queden mal en el, en el partido del sábado a las siete de la tarde, si no me equivoco. A ver, Jesús, ¿tu pronóstico para este juego Pumas-América? Híjole, pues, con el, con la playera puesta, te diría que, que, que avanza Pumas, pero yo, si te lo digo muy analíticamente, yo esperaría incluso que, que pudiera avanzar América con un empate, sin ser, sin ser, este, una cosa espectacular, simplemente. Fíjate que, yo me voy a aventurar más, Jesús, y yo creo que van a ganar los Pumas. Yo creo que van a ganar los Pumas, no sé por qué. Espero que tengas razón. Estoy viendo como que Solari, no sé, no lo veo, lo veo, veo a la América con más dudas, y veo al Pumas con mucha motivación. Yo creo que esta parte también puede influir en, en un clásico sobre todo. Digo, no sé si en otros partidos, pero en un clásico, la motivación, sí creo que llegue a pesar, entonces yo pienso que avanza Pumas, aunque se enoje mi amigo Dani Villarreal. A ver, producción. Pero producción, ¿quién cree que va a avanzar? A ver, hay lugares, hay lugares en la Lilineta, ¿eh? Hay lugares en la Lilineta, hay Chévez, hay Choripanes. América. Pumas. Pumas. Está dividida la producción aquí, en este, en este partido, en el Goya, ¿no? Con Goya y el América. Exacto. Vamos a América. Y, y seguimos con lo que son estos partidos, otro encuentro que también se esperaba mucho, pero que termina siendo un cero por cero, un poquito más entretenido, me parece, Atlas contra Rayados, dos equipos que estuvieron intentando, ahí un gol que se le anula a Rogelio Funes Mori por estar en fuera de lugar, que me parece estar bien anulado. Sí, 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 totalmente. Pero creo que fue un buen partido a pesar del marcado, ¿no? Sí, sí, obviamente aquí hubo un poco más de entrega o más intentos de buscar el gol. También el trabajo que tuvieron tanto Andrada, el guardameta de Rayados y Camilo Vargas del Atlas fue importante en algunas ocasiones. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, este fue un partido más de liguilla, pero a final de cuentas nos entrega un cero cero que también nos deja ahí como con el sabor agridulce, ¿no? De esperar un poco más de espectáculo, más, más, este, más goles a final de cuentas, ¿no? Oye, pero lo que sí me parece que queda y que puede ser también determinante es, Rayados cuando se ha visto presionado, responde con... O sea, creo que todas las condiciones están en contra, al igual que con Kumas, a Rayados, digo, el Atlas, un equipo que se defiende muy bien con Diego Coca, que le supo imprimir ese sello y que también un descuido de Rayados y Atlas lo acaba, lo aniquila. Pero yo creo que Monterrey, ante estas circunstancias de presión, ha demostrado que puede crecerse como lo hizo contra Cruz Azul en el repechaje. Entonces, me parece que en estos dos casos, por ese punto yo decía lo de Pumas, yo veo más peligrosos a estos dos equipos teniendo todo en contra porque justamente se saben más vulnerables. Exacto. Entonces, es cuando sacan el potencial y creo que el poderío ofensivo que puede mostrar Monterrey, si va por los goles al Jalisco, creo que puede ser un muy buen partido de vuelta y creo que ahí va a poner a prueba realmente a toda la maquinaria defensiva de Diego Coca. Sí, incluso me preocuparía más, bueno, hablándolo como aficionado de Pumas, que se hubieran llevado una ventaja a la Azteca porque ahí podrían salir con una confianza, si tú quieres, de forma sobrada. Sí, de forma inconsciente, o sea, de decir, vamos con el 1 a 0, el 2 a 0 y ahí América se va, Atlas se va. Entonces, digamos que tienen la obligación de ganar y eso puede volver más interesante estos dos partidos en específico. Sí, yo creo que tiene mucho, mucho que ganar en el cuadro de Rayados, Atlas también tiene esa ilusión de ser campeón, que creo que así termina incluso la afición a este torneo, me parece que muy motivado es el tema y que sería justo, ¿no? Digo, yo creo que el Atlas es uno de los equipos que hace mucho el fútbol le debe un título, tuvo una época muy buena, entre los noventas, dos miles, pero se le atravesó el Toluca de Carlos, que era un tren y acababa con todo, pero ha tenido buenas generaciones de jugadores, ha tenido buenos torneos, en este momento me parece que tiene un proyecto muy sólido, apostaron por llevar buenos refuerzos, un buen técnico, entonces yo creo que el Atlas merecería algo más en el fútbol mexicano, sin embargo, creo que en esta liguilla los va a eliminar Monterrey, y no es que Lolo vaya a las chivas y que yo quiera que saquen a Pumas y a, digo, a Pumas, a América y Atlas, pero yo así lo veo, o sea, con argumentos digo, que yo creo que Rayados va a sacar todo el potencial ofensivo que tiene y creo que va a terminar pasando. No, pero también, digo, a Cruz Azul ya se le cumplió después de 23 años, este, por qué no pensar que los casi 60, más de 60 años del Atlas. Desde el 40 y tal. Desde el 51. 51, sí, por eso la porra. Por eso la porra. Entonces, este, ojalá por el, por los aficionados del Atlas más fieles, por fin puedan ver a su equipo campeón, porque creo que ya son pocos los que pueden haber dicho que, que vieron a este Atlas levantar una copa. Así que, ojalá, por, por el bien de la afición del Atlas, si no es Pumas, que sea Atlas. Entonces, ¿tú crees que Atlas avanza en esta serie contra Rayados? Yo quisiera, más, más que pensarlo, quisiera que Atlas avanzara a la semifinal. Ahí está, pues, Jesus piensa que Atlas avanza, yo creo que avanza Rayados. ¿Qué dice la producción? Rayados. Quisiera. Ah, quisiera. Bueno. Rayados y quisiera. El Atlas, ahí está. Ahora estamos dos divididos, ya. Lo bueno de que seamos dos y dos. Hay, hay bro. Hay número, hay, hay número par. Jesus, pues, continuamos con, yo sé que en cuanto al orden de partidos fue primero León, pero vamos a dejarlo al final. Y seguimos con Tigres contra Santos. Santos sacó el, como decían, el FUA, el FUA en los primeros minutos. Minuto 4 ya ganaba, después al minuto 12, con un gol de Eduardo del Mudo Aguirre, y parecía que Santos empezaba con todo ese vendaval, y de repente, se nos deshidrató. Sí, sí, como que dijeron, ya, dos goles, con eso podemos dominar la serie un poquito. Jugamos ahí. Este, vamos a, a pelotear un poquito a Tigres, a, a hacer que corran, y la verdad es que el equipo de Miguel Herrera como que, este, se, se repuso en el segundo tiempo, no se desesperó, no fue queriendo, eh, dar la vuelta en un partido de ida cuando todavía tiene 90 minutos en casa, pero sí jugó con un poco más de orden, y en una jugada de, de auténtico lujo que se avienta Guiñac, de media vuelta casi, casi, este, termina anotando un golazo de fuera del área, y, y con eso le da mucha vida a unos Tigres, que como local no ha sido su mejor torneo, hay que decirlo, en la llegada del Piojo no fue ese equipo imbatible que, que lo fue en años anteriores, pero con la gente de, de su lado, y con un buen orden defensivo, me parece que, que Tigres en una que encuentre, pues, necesita un gol nada más. No, y ojalá que al Piojo, yo creo que este proyecto, y, y me supongo, digo, supongo, no tengo la certeza, supongo que la gente de Tigres lo que va a esperar hacer con el Piojo, digo, este es su, su primer torneo, y seguramente hay expectativas respecto a él, pero yo creo que es más bien hacer algo como lo que tenían con el Tuca, ¿no? Formar un, un equipo desde, eh, las bases, porque este equipo todavía tiene muchas bases Tuca, digo, el hombre que termina metiendo el gol, Gignac, que ayer cuando lo vi, y lo voy a compartir, Gisus, contigo y con la gente que nos está, eh, viendo en estos momentos, yo pensé como, se me figuró un gol como de los supercampeones, o sea, el, el pase aéreo, lo, lo toma, lo prende, lo anota. Es que, es que ni con el play haces eso en el FIFA, o sea. No, fue, fue tremendo el gol que hace Gignac, fue lo que primero que se me vino a la mente, y creo que Tigres, la intención que tiene la directiva universitaria es justamente formar eso, ¿no? Y que el Piojo vaya armando a sus Tigres, que tome las piezas del Tuca, que le puedan ayudar, y poco a poco quizá ir armando un proyecto largo, porque recordemos Tuca, todo el tiempo que estuvo al frente de Tigres, digo, le permitió hacer un equipo fuerte, yo creo que si Tigres es hoy lo que es, es por la mano del Tuca, y yo creo que algo así quieren hacer quizá con el Piojo Herrera, que arme su proyecto, que sea a largo plazo, pero bueno, no le caería mal un tipo de cumplimiento del torneo, ¿no? No, digo, yo creo que el haber llegado ya a la liguilla y de forma directa ya es un mérito en este tipo de formato, y recordar que el primer torneo del Tuca con los Tigres en 2010 no avanzó ni siquiera la liguilla, o sea, se quedó fuera en el último, en la última jornada, entonces, este, no es como esperar que si Tigres no avanza, o si no queda campeón, ya que destituyan al Piojo Herrera, o sea, es un proceso, y Tigres es un equipo que constantemente está como en una reestructura, entonces me parece que van con todo, pero no es el fin del mundo si quedan eliminados. No, y tiene con qué, o sea, realmente tiene Tigres con qué hacer algo importante. ¿Quién pasa en esta serie, Jesus? Bueno, ¿sí? ¿Quién pasa en esta serie? Santos, yo quiero pensar que Santos, este, el equipo de Almada, en lo personal me parece que si de mérito se trata, tienen más mérito para avanzar a semifinales. Santos, yo creo que Tigres se va a levantar, gente, ahora hemos estado como muy en las contras. Está bien, está bien, no podemos estar de acuerdo en todo. Ya el próximo martes ya platicaremos de quién tuvo razón, y el próximo miércoles, previo a la liguilla, la producción, ¿quién empieza Tigres, Santos? Tigres, Santos. ¡Tanto! ¡Ah, mira, ahí está! Está muy cargado al norte de aquel lado. Está al norte, el norte, le va al norte. Oye, León Puebla también, este, ahí con polémica y todo, incluida esta mano en los últimos minutos que decían que la gente, y yo la vi muy clara, digo, no sé, la gente también tendrá su opinión, digo, no sé, me gustaría saber la opinión de alguien de Puebla, que diga que era alguien de Puebla, porque no era penal, pero yo la veo bastante clara esa mano. Es indefendible esa mano y que yo creo que el mismo jugador la tiene que aceptar, pero la va a aceptar ya hasta que termine el torneo, como Maradona con la mano de Inglaterra, con la mano de Dios. Que por cierto cumplió un año ya de muerte en los días pasados, y que bueno, ahora, digo, ahorita que lo mencionaste, recordarlo, pero sí el tema de la mano fue, me parece muy claro, y pero bueno, Puebla es un equipo que también hizo los méritos, porque no todo es esa mano, o sea, realmente creo que Puebla hizo un buen partido, y que se lleva la victoria, quizá el empate hubiera sido más justo por el desempeño del partido, pero finalmente esto es de goles, y Puebla es el que anotó los goles. Sí, también, o sea, el partido que hizo Puebla, ¿cómo se repone? Porque León empieza ganando. Sí, claro. Se ponen al frente, y de forma inmediata, este, cae el gol del empate, y luego en una contra el dos a uno, entonces, Puebla hizo bien su juego, lo del Arcamón, sigo diciéndolo, es quizá, podría ser el mejor entrenador del torneo, podría terminar siendo el mejor entrenador del torneo, y todo va a depender de lo que hagan el domingo aquí en el Nou Camp, porque el año pasado, cuando León fue campeón, Puebla se trajo una ventaja, este, si no me equivoco, de uno cero, o de dos a uno en la ida, dos a uno, y la vuelta acá, pues León termina ganando. Se repetirá la historia. Quién sabe, entonces, teniendo esa historia presente, el Arcamón tiene que entender que no puede venir a guardar el marcador, tiene que salir a, quizá con un orden, y aprovechando en un inicio la desesperación de León, pero sí no tiene que salir a atacar desde mi punto de vista. Oye, y que justo aquí es donde se va a dar a conocer si el Arcamón aprende de sus errores o no, o sea, tiene una circunstancia muy similar, entonces, vamos a ver qué tanto aprendió de ese error, porque el Arcamón me parece que es un buen técnico, ya se habla de que se lo quiere llevar el Pachuca, digo, sería un excelente para Pachuca, muy malo para Puebla, que sería, le quitarían otro entrenador, como cuando le quitaron a Juan Reynoso, que también califica y se lo lleva el Cruz Azul, que creo que, bueno, el Arcamón sin duda es un técnico con mucha capacidad, Holland está en proceso, todavía me parece de adaptarse al tema de la competencia de la Liga. Ayer, creo que el León está bien dirigido, se planta bien, recupera a muchos jugadores que venían de lesiones, y bueno, vamos a ver qué pasa con León en esta vuelta. Jesús, se lo lleva León, se lo lleva Puebla. Híjole, pues, si Puebla sabe manejar el partido, porque tiene el sartén por el mango, yo pienso que Puebla puede avanzar y no me parecería descabellado. Yo sí tengo dudas, porque la verdad a León no le fue muy bien de local este torneo, entonces yo creo que no me voy a aventurar a la Liga. Ay, pero no quedar mal. Yo creo que va a pasar este León, yo creo que sí se va a llevar un 1-0 y así va. Pero sin quedar bien. Sin quedar bien, yo creo que va a pasar el León. Ok, la producción, ¿qué dice? Puebla. Puebla. León. ¡Ah! Ya estamos variaditos, Jesús. No se quieren comprometir. Pues ahí está, vamos a ver en la próxima, en los próximos días, quién tuvo razón. Usted, péguele a su quiniela, al que le tenga más confianza. Si gana con Jesús, por favor, invítenle un desayuno. Si ganan conmigo, invítemelo a mí, por supuesto. Oye, y rápidamente ya para finalizar esta zona de gol, Celaya también, digo, estamos, para quien nos ve en otras partes, estamos en Guanajuato, entonces, Celaya, que avanza también a directo en Liga de Expansión, tiene rival, los Leones Negros de la UDG, ya lo decía Jesús, van a jugar primero el 30 en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, y luego el 5 van a la cancha del Miguel Alemán Valdés. Celaya con un compromiso importante también, ¿no? Sí, sí, desde hace ya varios años el cuadro celayense ha quedado a deber con la afición que existe en la afición de Celaya, o sea, me parece que sí es un equipo histórico, que si bien no es la misma franquicia, no deja de ser el equipo del pueblo, de la ciudad, y me parece que los últimos años no ha podido convertirse en ese gran equipo que en su momento fue León y que Celaya quisiera aspirar a ser, entonces, es el momento, me parece, digo, vamos a dejar de lado que no haya senso ahorita, y que ganar el título no representaría la posibilidad de subir en este momento a primera división, pero el hecho de que le puedas dar una alegría a la afición quedando campeón del torneo en el que estás compitiendo, pues eso sería algo sin duda muy meritorio y que volvería a poner todos los ojos en el en el equipo, ¿no? Y en la ciudad. Un título es un título, ¿no? Como decían, hay técnicos y entrenadores que siempre dicen hasta en las canicas, hay que ganar hasta en las canicas. El Tepa acababa de llegar a la liga de expansión el año pasado y quedó campeón y te lo juro que fue un júbilo en Tepatitlán. Claro, no, aparte tierra de buenos futbolistas también, Tepatitlán, si no presenten al Tepa Solís. El Tepa Jiménez. Todos los Tepas. Hay muchos Tepas. No, hay muchos Tepas, pero la verdad Jalisco, Tepa en particular, tierra de muy buenos futbolistas. Entonces, pues regresando a Zelaya, ojalá que pueda tener este desempeño. Digo, también Leones Negros tiene un muy buen equipo. Sí, sí, no es muy peligroso. De hecho, se quedaron justamente, Zelaya pasa directo porque la UDG pierde su último partido en el torneo. Con Tepa. Con Tepa de local. Entonces, este, creo que ahí va a estar muy parejo, muy, muy cerrado, Gisus, pues ya que andamos con los pronósticos. ¿Quién gana? Vamos con Zelaya, que Zelaya pueda traerse una ventaja del Jalisco me parece algo, algo realista. Realista y que los amigos de Zelaya comenten que, por cierto, ya vimos que son de los que más están al pendiente de todo lo que quieren saber de los toros. Quieren saber de los toros, vamos a estar platicando también de cómo les va en la liguilla. Gisus, pues llegamos al final de zona de gol. Gustavo, pues esperemos que sea un fin de semana movidito, que haya goles y que haya sorpresas también, ¿no? Que 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 no sea lo que se se está pronosticando. Ahí está, o sea, que no sea lo que se se está pronosticando y quiere que pasen los pumasacos. Ahí está. Pues nosotros los invitamos a que sigan pendientes de todas estas zonas de gol que estamos haciendo durante la liguilla. Nosotros nos despedimos, nos vemos previo a lo que serán las semifinales. Sigan leyendo, sigan este buscando todas las notas de toda la información, Gisus, no solo deportiva. Exacto. En el portal de zonafranca.mx y las redes sociales también, Gisus, por favor, ¿tú crees el mero, mero? Por favor, en las redes sociales, síganos en Facebook como zonafrancanoticias, en Twitter y en Instagram, arroba zonafrancamx. Ahí pueden encontrar, como dice Tabo, toda la información deportiva, pero también política, sociedad, cultura, espectáculos, de todo tenemos aquí en zonafranca.mx. Así es, pues el buffet informativo. Nosotros los invitamos a que regresen, aquí vamos a estar para todos ustedes y a que disfruten sus cuartos de final. Nos vemos, hasta luego.